Lorena Herrera habla de su tesorito sin vergüenza alguna. ¡Jesus Christ! Luego de que Nurka Marcos causara revuelo al revelar que se había sometido a una cirugía de rejuvenecimiento vaginal, la prensa quiso indagar si Lorena Herrera ha considerado hacerle un tune-up a su tesorito. Y juzguen nomás la reacción de la sexy rubia. ¡Ay, no, no, no! Porque está muy bonito, no. No, no, no. No, no me hace falta. ¡Ay, qué horror! No me gusta hablar de eso. Es algo muy íntimo. Es algo que es mi intimidad. No, no la voy a poner aquí en... ¿Cómo se llama? Sí, en la opinión pública, no. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.